Música Alabado es el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendita y alabado. Queridos hermanos y hermanas, yo quiero compartir con ustedes la experiencia que he podido vivenciar en este mes y medio aquí en el monacerio de las Hermanas Agustinas de Escazas y hablo de modo muy especial de la persona de la hermana Patrocino. Para mí fue un gran regalo de Dios, una bendición en mi vida y en mi vocación. El Señor ha hablado muy fuerte por medio de esta enfermedad. Yo creo que la enfermedad del hombre es la fuerza de Dios. La persona enferma que se encuentra frágil, que no puede hacer nada sola y que depende del otro, necesita de mucho amor, necesita de nuestra cercanía, de nuestra presencia, necesita que escuche que la queremos. Es muy importante compartir nuestra vida con los demás, dar sentido a la vida de los demás. La persona enferma no es un peso. La persona enferma es la persona configurada con Cristo crucificado. Yo doy gracias a Dios por estos últimos tiempos de la vida de la hermana Patrocino que he podido estar cerca. Y su enfermedad ha hablado muy fuerte en mi vida, en mi vocación. Yo quiero pedir a todos vosotros que acudáis a los enfermos para que tengáis mucha paciencia, para que tengáis mucho amor en el corazón. Porque nuestra vida es un soplo y no sabemos lo que puede pasar con nosotros más adelante. Pedimos al Señor que nos ayude a ser amables, a ser comprensivos, a ser misericordiosos. Estamos disponibles al servicio del otro, del prójimo. Dios los bendiga. Dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti.